Voy a leer tres poemas de mi libro Aguja de diversos publicado en Holanda por la editorial Boque. Calles. Hay calles que no conozco, pero que se entrecruzan a mi paso sin obstruirlo. Alguna vez, sin prisa, sucede que me detengo en una intersección cualquiera y contemplo esas calles largas inquisitivamente para saber qué habrían sido. Las veo allí con árboles a cada lado, como invitando a sombra y a recreo, sin amparo desiertas bajo el sol y la lluvia haciendo como un recodo intempestivo al fondo que se oculta mis ojos. O con letreros, signos, que nunca alcanzo a leer y todavía insisten en mostrarme no sé cuántas cosas. Cierta calle, tal vez hasta se arriesgue en un desvío muy íntimo solo para resurgir callada un centenar de metros más adelante. Pero ¿cómo podría yo desde aquí saberlo? En cada cruce las veo. No se ocultan. Interrogan con su silencio mis pasos. Me digo entonces que es demasiado tarde ya para preverme andarlas, que debería bastarme comprender que aún existen y sin obstruirlos reemprendo siempre mi camino. Trenes. Trenes que pasan a horarios definidos que alguien cuida, revisa, registra en algún libro sin futuro porque ¿quién querrá después saber de sus tardanzas, sus adictos incumplimientos, sus salidas y llegadas diarias, sus sindicalizados maquinistas? Para los que no vamos, entren al trabajo o a una cita del médico. Nuestro asombro es que pase sin avisar cuando quiera o que se anuncie en el momento exacto en que sucede su ferruginosa visión de bisonte sañudo empañando de ruidos el fílmico paisaje de ventanillas borrosas en las que sospechamos que habitan tantos ojos desplazados, ruidizos, inconformes, sin órbita que llamar de suya y que hacen del tren sus piernas, sus humores, el refugio provisional de sus pasos. ¿A dónde van esos trenes cargados de tanta misericordia negada por el mundo? ¿Acaso un guardagujas les ha propuesto parar en qué minuto, en qué sitio donde la vida podría ser diferente? A veces, para saberlo, hasta quisiera irme con ellos. Pero más sabios los trenes viven de irrumpir imprevistos, no detenerse y obnubilarnos la vista y el oído de tal modo que olvidamos los años en que fuimos también sus pasajeros. Saben y nos dejan vivir del mito de sus humos y sus belfos, aunque si darnos tiempo ya para abordarlos de nuevo. Sabios trenes que pasan, no esperan y entregan sólo el tardo consuelo de su cómplice maravilla. Último sueño. Hoy comprendí al fin que se trata del regreso, que las recurrentes tribulaciones y turbulencias de un sueño siembra el mismo, en que me veo caminando a prisa y sin rumbo evidente por un paraje familiar de la infancia, no pretenden, como pensaba yo, recordarme sin necesidad asuntos que jamás olvidé, sino advertirme de algo inicitado, que regreso. Pero ¿a dónde regresaría y cuándo? Parece que ni el propio sueño lo sabe. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!